Es muy importante, porque aparte de ser un tema de salud, es un tema también de competitividad. En realidad los productores necesitan mantener sus productos en los mercados y para que un productor o un país sea competitivo, necesita garantizar que sus alimentos son inocuos. Entonces hay toda una serie de herramientas que se pueden aplicar para garantizar la inocuidad de los alimentos desde la producción. ¿Nos puede dar unos ejemplos? Sí, claro. Por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas son todas aquellas herramientas que se pueden aplicar desde la producción, como por ejemplo la utilización de los plaguicidas que estén reglamentados, no utilizar plaguicidas que están fuera de la ley, digamos, evitar que los alimentos se contaminen, que las frutas se contaminen y que caigan al suelo. Y hay muchas formas de apoyar a los pequeños productores en hacer esto. No se necesita ser un gran productor empresarial. Aún los pequeños productores pueden hacerlo si están capacitados. Gracias. 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 Gracias.